Vimos participando del Consejo Federal de Trabajo, de la reunión número 118, donde a principio de año se eligen autoridades, en este caso quedó como presidente del Consejo Federal de Trabajo, Marcelo Pérez Junta, que es de la provincia de La Pampa, un secretario de la provincia de La Pampa, y como presidenta alterna, la ministra de Trabajo de Misiones. La verdad que estamos muy contentos, también se trabajó con distintas comisiones, en estas comisiones participé, a la que hace referente a mi área, a la Comisión de Empleo, donde se postuló no solo una capacitación que se va a llevar durante el mes de mayo, es una capacitación de políticas públicas de empleo, donde vamos a participar todas las provincias, como así también distintos temas que hacen a la índole de la empleabilidad de las distintas provincias. Un trabajo muy profundo, un trabajo realmente muy participativo de todas las provincias, bueno, en este caso era con la alfitriona, que es de la provincia de Buenos Aires, estuvimos en Mar del Plata. ¿Cuándo será el próximo encuentro? ¿Y cuál es la prioridad que crees tú que va a tener el Consejo durante este 2022? Este Consejo prima el tema de la empleabilidad, de la mejora de la empleabilidad de todas las provincias, es un trabajo que se viene llevando de manera, digamos, con un seguimiento muy importante, y también, bueno, la próxima va a ser en la provincia de Chaco. Gracias. 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 Gracias.